Seguimos adelante en Cronómetro Cero, espero que les haya gustado a la gente del karting, todavía quedan más campeones, el sábado nuevamente vamos a estar en el Karting Club Tenerife grabando algunos campeones más que nos quedan de la temporada 2021. Vamos a hablar del Rally Internacional, Villa de Adeje, Tenerife, BP... Al revés, BP primero. BP primero, el Poli cada año nos lo pone más difícil. Rally Internacional, Villa de Adeje, BP, Tenerife, Trofeo Sicario. Ya está, ya de carrería. Son como el padre nuestro. Yo todavía tengo que anotarlo. Vamos a hablar del Rally porque un año más se presentó en Fitur y eso es un orgullo para todos nosotros. Allí estuvieron las cámaras de Canal 4 haciendo unos programas especiales desde Fitur y lógicamente estuvimos en el stand de SICAR y bueno, qué presentación, la del cartel. El cartel no, el cartel fue lo de menos, la presencia que tuvo allí. Enseguida vamos a ver imágenes de ellos, pero vamos a saludar a Poli. Y el primer contacto con él de cara a esta temporada 2022 para hablar del Rally que nos representa a nivel nacional de toda Canaria. El Rally que nos representa también el histórico de Tenerife. Y vamos a hablar de algunas cositas más, incluso de la propia asamblea. Poli, buenas noches. Bienvenidos a la temporada 2022, a esta que es tu casa, cuando tú quieras, de Cronómetro Cero. Siempre que nos hablemos de dinero, claro. Bienvenido, Poli, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué orgullo, Poli, para ti estar en Fitur, en una feria más importante del mundo y estar ahí presentando el Rally. Villadez es el Rally que representa la isla de Tenerife y a Canarias. Tiene que ser un placer. Se le veía una cara que no cabía en ti, no solo por presentar el Rally, sino la presencia que tenía allí. Que dentro de un momentito vamos a ver las autoridades que tenía, Poli. Sí, la verdad que, bueno, es complicado, ¿no? Porque sabes que está pendiente a ti muchísima gente, no quieres cometer ningún error. Es nuestra cara visible, estamos representando muchísimas cosas y a muchísimas personas. Y después, sobre todo, estábamos nerviosos por las medidas, ¿no? Porque no nos dejaban estar como hemos estado otras veces, todos sentados continuos por esto del tema de las medidas COVID. Teníamos que estar, bueno, pues incluso tanto el presidente de Tenerife como yo estábamos en la parte de atrás y pasábamos hacia adelante a hablar, volvíamos a pasar. Yo tenía que irle pasando el micrófono a cada uno. Esto era todo un poquito complicado, pero al mismo tiempo lo que tú dices, ¿no? Es una satisfacción enorme, enorme, ¿no? De saber que estás ahí representando a tu tierra, representando a Canarias, que eres el rally de asfalto que vas a representarnos a nivel nacional. Y es una incertidumbre importante porque tiene uno mucho nerviosismo en que todo salga bien y sobre todo muy contento. Nos faltó que estuviera también alguien de BP que nos mandó rápidamente, bueno, pues el no poder estar. Precisamente porque esa noche Juan Cobian, que iba a estar con nosotros por primera vez, le coincidía que estaba en Madrid y tuvo un ejince de tobillos. La verdad que el hombre estaba bastante pastillado por eso, ¿no? Pero la verdad que fue magnífico, ¿no? Y espectacular y estar muy arropado por todas las autoridades que la verdad que cada día se vuelcan más con nosotros. Estamos viendo las imágenes, ahora vemos el momento en el que tú estabas hablando, el reportaje que ya hemos pasado, que ya hemos emitido, que está en el canal de YouTube, que está en el canal de Facebook de Cronómetro Cero y de Canal 4, la directora de turismo de Cabildo de Tenerife, el vicepresidente del Cabildo, el presidente del Cabildo, el alcalde, Poli, el presidente de la Real Federación Española de Autobelismo, el presidente de la Federación Tinerfeña. No se puede pedir más, Poli, no se puede pedir más. No, y la verdad que además coincidía, estuvimos saludando a los demás alcaldes del sur de Tenerife, por donde pasa el rally, y nos coincidía con varios actos a la vez, porque se estaba presentando en la zona de Santiago Oteire también una cosa, la parte de San Miguel, allí saludábamos a don Alturo, también a don Emilio, también al alcalde de Arona, que lo veíamos por allí, es decir, le veíamos a todos, pero claro, es en tan corto tiempo, tantas cosas como había que hacer, que era difícil. De hecho, era tan difícil detenerlos a todos juntos, que hasta Turismo, pues en las páginas que está saliendo a nivel de prensa, usó nuestra fotografía para ponerla como principal en los periódicos, porque es ahí donde se pillaban, digamos, a todos los políticos, tener al presidente del Cabildo, al vicepresidente, también a la directora de Turismo, es decir, tener a todas las personas interesantes en ese momento juntas, fue ahí precisamente, y por eso se estaba utilizando esa imagen también. Estamos viendo ahora el momento ese, que lo pueden ver en el canal de YouTube, como hemos dicho, de Cronómetro Cero, y en el canal de Facebook, tanto de Cronómetro Cero como de Canal 4. Estamos hablando con Polio Delgado, el presidente del Comité Organizador, y presidente de la escudería Villa de Adeje, orgullo de esa presentación. En Fitur, para nosotros también, la importancia que le da al automovilismo canario el que en Fitur se presente un rally. No es el primer año que se hace, es un trabajo para la propia escudería, pero ahí está el reflejo y lo hemos visto. Enseguida vamos a ver imágenes del rally, vamos a hablar un poquito de Poli también, del rally internacional Villa de Adeje. Rally se pierde, es una parte importante, el campeonato de Europa. Poli, ¿por qué se pierde? ¿Y por qué ahora ponemos la parte internacional? Yo pensé que en Fitur nos tenías algo preparado, yo decía, señores, hemos perdido el RT, pero tenemos el internacional porque hemos confirmado de que viene un piloto con 48 años, Sebastián Loez. ¡Qué rápido! Hemos invitado a un piloto que está retirado ya, Sebastián Loez, para que extrañe aquí el Ford Puma, por ejemplo, por decirte algo. Pensé que ibas a decir algo de esa parte internacional que le has incluido al rally, Poli. No, bueno, la parte internacional y lo que vayamos consiguiendo y vayamos cerrando, eso lo vamos a hacer en nuestra presentación oficial aquí en Tenerife. Tenemos que dejar algo, no podemos decirlo todo en Fitur. Yo creo que, bueno, desde que nos enteramos, la noticia, ¿no?, de que FIAT había dicho que, bueno, que daban tres rallies en España y nosotros éramos el cuarto, puntuado. Se quedaba tanto Princesa de Asturias, Sierra Morena, como el rally de la Lucía. Pues de inmediato empezamos a hablar con la Federación Española y con FIAT de nuevo para darle carácter internacional al rally. Nosotros queremos que el rally tenga proyección fuera de aquí, que es lo que realmente le interesa al propio municipio, al ayuntamiento, de que trabajemos en una prueba que tenga una repercusión importante. Y, bueno, nada más ponernos en contacto con ellos, nos dieron que sí, que encantadísimo de que nos fuésemos al tema internacional. Empezamos a trabajarlo y, bueno, y ahora ya empezaremos a gestionar cosas para tenerlas, ya empezamos a tener algunos contactos y empezamos a trabajar en, digamos, lo que va a ser la dinámica del rally. Pero tenemos que dejar cosas para la presentación que vamos a hacer aquí en Tenerife, que es donde ahí iremos desglosando un poco, pues, bueno, lo que tengamos preparado para esta temporada. Volviendo otra vez a la presentación, Poli, ya hemos dicho el orgullo de presentar este rally y nos sentimos reflejados con ello, pero también la suerte de tener un alcalde como José Miguel Rodríguez Fraga vinculado, y los últimos años también, con el concejal de deporte, Alfonso, que, bueno, tú has tenido una suerte tremenda con los concejales que han pasado de deporte, pero esta última implicación, el alcalde y el concejal de deporte, ha sido tremendo. Parece uno más de la propia escudería, Poli. Sí, la verdad que, bueno, con Adolfo, no Alfonso, Adolfo. Adolfo, Adolfo, Adolfo. Mañana me recorta la subvención, ¿sabes? Y que además está pendiente, pues, estaba hablando por WhatsApp con él hace un momentito, justo cuando estábamos haciendo la conexión. Bueno, la verdad que, igual que con Miguel, el alcalde, ¿no? A mí a veces estoy al lado de Miguel y me pone hasta nervioso, ¿no? De la tan seguridad que tiene, de cómo nos transmite el... Hay veces que yo le digo, pero alcalde, dime que no a algo. Para poder tener una excusa y marcharnos, porque llega, le presentan las cosas, le dicen lo que quieres hacer, y dicen, bueno, ¿qué problema hay? A trabajar. Ajá. Entonces, la verdad que nos va dando esa seguridad y nos ha dado esa seguridad año tras año para trabajar en el rally, que quizás esa es la fortaleza del rally en sí, porque lo demás, bueno, pues, son carreras igual que las demás, tramos igual que los demás, y nosotros, pues, lo que sí tenemos con respecto a lo demás es poder seguir, bueno, pues, cada vez que nos exige algo más la reglamentación, poder ponerlo, poder tenerlo, y tener esa posibilidad de tener cómo hemos estado o cómo hemos quedado este año con esa suerte que hemos tenido también, porque a todo hay que decirlo. Yo no me esperaba cuando nos comentaron que uno de los dos rallies se iba a quedar fuera de Canarias, que precisamente nosotros nos fuese a quedar dentro del supercampeonato de España de rally. Pues la verdad que era una sorpresa enorme y, bueno, eso significa que el trabajo ha estado bien hecho, que se sigue haciendo bien y que tenemos que mejorar, indudablemente. Y ahora, eso sí, poner mucho hincapié con todos los espectadores, con todo el mundo, con todos los aficionados, de que a la prueba está que cualquier error que cometamos, sea quien sea, se queda fuera. La FIA no está con los problemas. Está claro. Poli, dos cosas para romper un poco el hielo. Es que la gente está pendiente de todo. Miguel Ángel Arteaga, un compañero que trabajó en Renault y que vendía pintura y seguro que le conoce, dice dos cosas de Poli. Está en pantalón corto que se ve reflejado en el espejo que tiene detrás y que se le está saliendo la coronilla allá detrás. Ese es el problema de tener un armario con espejo detrás. Exactamente, exactamente. Dicho esas dos bromas, Poli, con toda la seriedad, felicidades por el tema de Fitur. Y que hay un mensaje especial también. Hay un mensaje especial, enseguida lo vemos. Poli, tiene que cambiar el rally, que da mucho tiempo para ello, va a ser en noviembre. Tiene que cambiar el rutómetro, tiene que cambiar el rally. Todavía eso no se ha pensado, aunque tú llevas las cosas siempre muy adelantadas. ¿Este año toca cambiar como lo hace cada dos años? Vamos a cambiar cosas, sí. Indudablemente vamos a cambiar cositas. Vamos a intentar de que no mucho, porque tampoco podemos hacer cambios bruscos, sobre todo con el tema del gasto a los pilotos, de que más o menos tengan unas notas ya de años anteriores. Pero bueno, normalmente siempre andamos por los mismos sitios, por los mismos tramos. Intentamos cambiar algunas cosas. Sí cambiaremos en algunas cosas, sobre todo en temas de reglamentación, como pasa ahora, ¿no? Por ejemplo, pues se ha añadido que antes del último tramo hay que hacer un regrupamiento para invertir los diez primeros de la clasificación, cómo lleguen a ese momento. Tendremos que buscar ese último tramo con ese regrupamiento anterior. Y bueno, todo lo que vaya surgiendo durante el año. Ahora, lo mejor que tiene estar casi del último es que vas viendo a los demás. A veces tiene su lado bueno también. Entonces, vamos viendo a los demás también y viendo cómo se va llevando a cabo. Han cambiado algunas cosas en cuanto al campeonato, porque ahora la federación tiene mucho más, digamos, mucho más rigor, por decirlo de alguna manera, en cuanto a ese campeonato. Controla muchas más cosas. Ahora, una sola empresa es la que lleva el control de tiempos de todo el campeonato. No cada uno podemos tener nuestra empresa. Y algunos detallitos más así que vamos a tener. Pero bueno, trabajando de estajo en el rally, como viene siendo habitual, como viene siendo por nuestra parte, contacto ya con prácticamente todos los ayuntamientos del sur de Tenerife, por donde el rally va a pasar. Y haremos algunos cambios, porque siempre nos gusta hacer el cambio. Siempre un placer hablar con Poli. Dos pinceladas le voy a dar rápidamente porque quiero ver también lo de la asamblea y quiero hablar con él. Pero un mensaje especial, me decía Cristina, ¿de dónde llega ese mensaje? Desde Jerez, porque dice buenas noches y saludos desde Jerez. Un besito para todos y en especial a la escudería Belladege y a mi padre. Y se cuídemelo mucho. Diana, que nos manda un beso, que nos está viendo a través del Facebook. Parece que nació ayer Poli y mira, 18 años, mayor edad y estudiando ya. Pero vamos, me estaba diciendo lo que quiere estudiar. Dios mío, casi nada, Poli. Recuerdo cuando me sentaba con ella a ver CCI los primeros capítulos y yo siempre le he dicho a los amigos, a los compañeros, digo, CCI ha hecho mucho daño. Ahora se ríen de mí porque dice, pues ahí lo tienes, criminología. Casi nada. Para allá, para Jerez. Casi nada. Poli, la llamada era para felicitarte, para que contaras con nosotros. Para nosotros el año pasado fue un placer transmitir el rally, lo sabes. No hablo de la parte económica, Poli, hablo del trato de todos los ayuntamientos del sur. Fue algo especial para nosotros. Lo vivimos también en la isla de La Palma, Cristina, con el apoyo que tuvimos los ayuntamientos de La Palma. Mira, se me ponen los pelos de punta. En el norte lo sabemos porque toda la vida hemos estado allí, nací con el rally norte, pero el apoyo que tuvimos, Poli, al margen del dinero, el apoyo cómo trabajamos, cómo pudo trabajar toda la empresa. Y esta llamada hoy era para felicitarte, que cuentes con nosotros y nos gustaría tener un mínimo, una vez al mes, un contacto contigo, saber cómo va el rally. Es el rally que va a representar a Canarias en el Campeonato de España y seguiremos el contacto hablando del rally. Por la tarde esas felicidades. Pero aprovechando que tenemos, ¿saliste contento de la asamblea de la isla de La Palma, Poli, que tú eres miembro de la asamblea de la Federación Canaria? Sí, bueno, la verdad que salimos, bueno, yo creo que prácticamente todos, salimos bastante contentos. Prácticamente todo estaba consensuado también. Se había hablado ya previo muchas cosas. La asamblea fue muy rápida, incluso yo creo que había, incluso quien pensaba que se iba a tardar más. Y estaba todo muy consensuado, muy hablado. Ya se habían gestionado muchísimas cosas. Y en términos generales, yo creo que sí, más o menos lo que se esperaba. Siempre en los apartados que más manejamos nosotros, por ejemplo, el tema de los rallies, os lo habíamos hablado. Con el tema de montaña preguntamos siempre a nuestros compañeros que organizan montaña y nos dicen cómo va. Y yo, en términos generales, creo que la asamblea ha sido rápida, dinámica y que ha sido buena. Dos cositas también, aprovechando que te pregunto a ti. Oye, ¿le sobró dinero a Benito? 7.000 euros le va a regalar a la isla de La Palma, le va a donar a la isla de La Palma 7.000 euros de las arcas de la Federación Canaria, porque ha tendrido Superávit, me imagino, y ha dicho que le va a ingresar o al Cabildo o a algún ayuntamiento, no a la Federación de La Palma, como hicimos nosotros con el dinero que recotamos, 7.000 euros. Qué detalle y qué bien. Se ve que la Federación Canaria ha sido un año positivo que tiene 7.000 euros para la próxima fecha entregárselo a la isla de La Palma para lo que ha ocurrido. Poli, qué detalle, ¿no? Sí, yo creo que ha sido un detallazo, ¿no? Porque la verdad que él lo había hablado con... Bueno, no lo había comentado hacía tiempo que estaba gestionando a parte del Superávit, que ha trabajado con patrocinadores, ha trabajado con diferentes estamentos y demás para poder conseguir ese dinero más con donaciones y demás. Y creo que ha sido todo un detalle. Yo creo que el automovilismo también tenía que estar ahí. Tenía nuestro máximo exponente que es la Federación Canaria. No podía dar un paso hacia atrás cuando algunas escuderías, miembros y por privado se ha estado ayudando a la isla de La Palma que yo creo que está en el momento en el que hay que estar. Y a partir de ahora yo creo que cuando más hay que estar con eso. Estoy contigo. Ya nosotros lo hemos hecho en la prensa pero tenemos más cosas preparadas para este año que no puedo comentar. Rápidamente, Poli, ¿por qué subir esos 10 euros en las inscripciones? Que estuvo empate y tuvo que decir que sí porque cuando hay empate el presidente es el que decide eso. ¿Por qué subir esos 10 euros en este momento? ¿No era el momento de subirlos? Quizás, Poli, no lo sé, mi opinión. Bueno, es que depende del lado que se mire porque si lo miras del lado de los pilotos y dices ¿por qué subirlo ahora? Si lo miramos desde el lado organizativo decimos que llevamos entre 6 y 7 años sin subir absolutamente nada. Hasta ahora se ha asumido todos los costes. Todo lo que ha cambiado en los últimos años, sobre todo estos dos últimos años, tema COVID y todo ese tema lo han asumido las organizaciones porque como no se habían subido inscripciones para nada se ha estado asumiendo de los propios presupuestos. Yo sinceramente no sé, a veces no sabe uno cómo expresarlo o decirlo sin molestar a nadie pero de verdad 10 euros nos afecta tanto a quienes nos gastamos tanto en coche es decir con esto no quiero de verdad molestar a nadie pero 10 euros es que cuando dices no pues si no es tanto claro es que 10 euros para un piloto no es mucho o entendemos que no es mucho sin embargo para 100 pilotos para un organizador son 1000 euros que con esos 1000 euros si pagamos varios comisarios de ruta si pagamos planes de seguridad planes de autoprotección y muchas cosas más la última Poli porque voy fuera de tiempo y voy a tener que dejar algunas entrevistas de campeones para la próxima semana te prometo esta es la última oye me parece genial lo que han aprobado de los 10 puntos extras para los que hagan las pruebas del regional es decir los pilotos que visiten todas las islas en todos los campeonatos de Lalon de montaña y de rally todos los campeonatos al final te suman 10 puntos es decir esos 10 puntos que la gente dice ah pues no voy a Lanzarote puede llegar un momento que como pierdas en algún rally algunos puntos te obliga a ir a Lanzarote y que esos 10 puntos extras te puedan dar el propio campeonato si yo creo que que está muy bien yo creo que es una apuesta más por ayudar a aquellos que realmente se sacrifican en salir en decir oye pues voy a hacer un esfuerzo más en salir fuera de la isla o de mi isla de residencia en este caso si estás en Tenerife fuera de la isla de Tenerife pero es que tienes que ir a todas donde se esté realizando ese campeonato en el campeonato de montaña por ejemplo también tenemos el hierro y tenemos la gomera es decir que eso no solo hablamos porque a veces hablamos y parece que solo hablamos de rally es como tú bien has dicho en todos los campeonatos de Lalon de karting de todo bueno el karting no el karting en este caso yo creo que es aparte pero si de Lalon de montaña de rally de rally sprint en todos los campeonatos yo creo que eso es bueno Poli queda ahí concretada otra próxima entrevista para hablar ya del rally para que nos den más cositas iremos hablando a lo largo del año cuenta con nosotros Poli lo sabes vuelvo a decir lo mismo no solo es la parte económica que lógicamente esto es una empresa el canal donde trabajamos y a gusto de estar aquí lógicamente tiene que ser un toma y daca pero el año pasado fue un placer trabajar para el rally Villa Adeje no se me queda el nombre Cristina ahora lo repetimos Poli estamos en contacto disculpa pero vamos a irnos a la propia asamblea gracias por aceptar nuestra invitación para estar en cronómetro cero y cuando esto pase un poquito a ver si te vienes un día a los estudios y hablamos un poquito más de rally la próxima la hacemos en directo en los estudios te parece y por cierto un saludo para Diana un beso grande y también Poli ya que decimos a Diana a tu hija que tuve la suerte de verla cuando nació hace 28 años a Jenny también un beso desde aquí desde el cronómetro cero para la escudería Villa Adeje gracias Poli felicidades y cuenta con nosotros vale un saludo y mi agradecimiento a todos mis compañeros de la escudería también muchas gracias buena noche cerramos con Poli Delgado última hora teníamos que felicitarle por esa presentación en Fitur no es para menos todo 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 todo